David, capital de la provincia de Chiriquí, es la región más golpeada de Panamá por el bloqueo de la carretera panamericana, que se produce en rechazo al conocido contrato minero que tiene al país en crisis. Desde hace tres semanas, a esta zona fronteriza con Costa Rica no llegan combustibles ni tampoco salen las cosechas. Es así como en la capital y otras zonas de la nación que escasean alimentos frescos como lechugas, repollos, pepinos, plátanos o bananos. Jorge Tobar, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, da cuenta del desabastecimiento que se siente cada vez con más fuerza. La realidad es que tenemos un desabastecimiento que hace que sea imposible que el sector productivo funcione. La realidad es que no tenemos suministros para que los niños puedan trasladarse a las escuelas están en huelga. La realidad es que hay pacientes en riesgo y la realidad es que la seguridad agroalimentaria del país está en riesgo. Los habitantes de David se manifestaron para decir que no aguantan más, reclamaron su derecho a trabajar y al de la libre circulación. Piden que se reabra la carretera, la cual es bloqueada por grupos sindicales e indígenas que insisten se ha derogado el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá para explotar la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica. Enrique Atanasiadis, productor de varios rubros, lamenta lo que está sucediendo en Chiriquí. Nosotros como productores de varios rubros nos han aumentado los costos, hemos tenido que traer productos en avión, materia prima en avión. El mercadeo se dificulta. Tenemos problemas para enviar a diferentes puntos de expendio de alimentos. Cabe decir que la región también está viendo afectado su sector turístico, ya que por estas fechas muchas personas llegan allí en la temporada alta de noviembre para celebrar las fiestas patrias. Ahora los sindicatos convocaron para este jueves lo que denominan como un cierre total del país, una medida de la cual afirman que se toma por el carácter sordo y mudo de autoridades y empresarios.